¡Suscríbete al canal! Vamos a unir todos los ingredientes del prefermento y vamos a dejarlos reposar en un lugar cálido durante una hora. Yo los dejo en el interior del microondas. Antes pongo un vaso con agua hirviendo para que genere un ambiente cálido y lo dejo una hora. Aquí tenemos los ingredientes de la masa principal que también os los dejaré en el cajetín. Tenemos el prefermento ya fermentado así que ya veis como está lleno de burbujitas. Empezamos con la masa principal batiendo las dos yemas y el huevo y lo añadimos a un bol. Añadimos la levadura a la leche, mezclamos y agregamos al bol. Agregamos una cucharadita de vainilla. Mezclamos, añadimos el prefermento y mezclamos con los líquidos. Agregamos los 50 gramos de azúcar e integramos. Añadimos 200 gramos de harina de trigo de todo uso y 200 gramos de harina de fuerza. Agregamos una pizca de sal. Mezclamos con cuchara hasta que veamos que se integra todo, casi todo, y cuando ya no podamos con la cuchara, terminamos de integrar a mano. Amasamos unos minutos hasta integrar bien. En el blog tenéis la receta para hacer esta misma receta en Thermomix, amasadora o panificadora. Por supuesto, os resultará más fácil el amasado, pero también podéis hacer la mano como vais a poder ver que hago yo. Vamos a dejar reposar la masa 10 minutos. Vamos a amasar durante 5 minutos. A lo mejor en este proceso de incorporación de la mantequilla tienes que dejar reposarla más a 5 minutos y después seguir. A mí no me hizo falta, pero depende un poco del calor que haya en tu cocina. Ya tenemos la masa lista y la mantequilla integrada. Hacemos la prueba de la membrana y vemos que la masa está perfecta. Boleamos. Boleamos. Aceitamos un bol para guardar la masa a fermentar. Embadurnamos bien para que después no se nos pegue. Ponemos la masa, mojamos bien la superficie con el aceite y tapamos. Dejamos levar una hora o hasta que haya doblado de tamaño. Y ya tenemos la masa lista para formar nuestros donuts. Espolvoreamos harina sobre la superficie de trabajo, volcamos la masa, boleamos y estiramos. La bollería casera tiene el sabor y el encanto de lo hecho en casa. Produce bienestar en la familia. Aromas, ruidos de hogar, risas, ganas de probar cuando aún está todo caliente. Todo eso lo podemos hacer si queremos. No hace falta saber, hace falta querer, porque queriendo siempre terminamos aprendiendo. Estiramos la masa a un centímetro aproximado de espesor y formamos los donuts. Yo utilizo un vaso de cortapastas. El tamaño no es necesario que sea exacto. Para el círculo interior, para el agujerito de dentro, utilizo una boquilla en la parte de dentro, pero podéis utilizar lo que tengáis. Hacemos los agujeritos y los taponcitos de masa. Los vamos a guardar para freír después. Pasamos los donuts a cuadraditos de papel de hornear, ya que nos resultará más fácil pasarlos al aceite de la fritura sin quemarnos. Despejamos la superficie de trabajo y vamos a amasar los recortes para hacer más donuts. Esta receta está publicada en el blog desde el 2015 y es una de las más visitadas por todos vosotros. Por eso, y porque me lo habéis pedido, es que la haga en vídeo tantas veces y es que al final me he animado. Con este recorte de masa vamos a hacer tres donuts más. Volvemos a aprovechar los recortes para hacer más donuts. Y nos han salido dos donuts más. Aprovechamos el último recorte de masa. Estiramos y nos sale un donut más. Este recorte lo dejamos para freír tal cual. Tenemos todos los donuts listos para la última fermentación. Vamos a cubrir con film para ayudar a generar calor que ayude a fermentar la masa. Y la dejamos 45 minutos. Preparamos un cazo con tres dedos de aceite a una temperatura que oscile a 170 o algo menos y vamos pasando los donuts de dos en dos, deslizándolos con el papel para evitar quemarnos y luego los retiraremos. Dejaremos los donuts entre uno y dos minutos de cada lado. Y freiremos a fuego medio. En mi placa que tiene un máximo de nueve he hecho la fritura a un cinco. Tenemos cuidado que no se quemen pero también tenemos cuidado de que no nos queden crudos por dentro. Al sacarlos del aceite los pasamos a un colador de rejilla. Después de unos segundos a un papel absorbente de cocina para asegurarnos que queden bien sequitos del aceite. Os aseguro que no quedan nada aceitosos. Los freímos todos y por último vamos a freír los botoncitos que hemos sacado del agujero de los donuts. Tenemos los donuts fritos enfriando sobre una rejilla. Nos han salido 16. También tenemos los botoncitos fritos y rebozados en azúcar. Y por último también tenemos el último recorte de masa que hemos freído tal cual quedó. Vamos a preparar la glasa con 200 gramos de azúcar glas y 40 gramos de zumo de limón o leche o agua. Lo que más os guste. La glasa debe quedar fluida pero no demasiado líquida para pintar los donuts. No sé si lo podéis apreciar. Pintamos los donuts con un pincel de cocina uno a uno y los pasamos a una rejilla para dejarlos secar. Los pintamos bien. Cuando seque no se verán tan blancos. Ya veréis. Después del glaseado dejamos que seque bien el azúcar. Y ya tenemos lista una merienda espectacular que hará las delicias de los más pequeños de la casa. Y les podréis dejar comer con la total tranquilidad de que la bollería casera no solo es saludable, también es deliciosa. Si tenéis peques en casa dejadles que amasen con vosotros. Que formen sus donuts. Que jueguen un poco con la masa. Esta sencilla actividad les generará recuerdos entrañables que les acompañarán siempre. Espero que os haya gustado esta receta y que os animéis a hacerla en casa. Os invito a suscribiros al canal que es gratis. Y no os olvidéis de darle a la campanita para que os avise cuando publique una nueva receta. Muchas gracias por haberme acompañado este ratito. Os envío un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!